No llega el invierno simplemente cuando estoy contigo Y el sol ya me calienta si no estás conmigo La noche se parece al día, el día sí a la noche La luna se pierde en el espacio cuando te respiro La luz de las estrellas simplemente pierde mi intención El brillo de tus ojos Y llevo semanas detendiendo que te olvido Y es que me hace falta el calor de nuestro amor No sé qué voy a hacer sin ti No sé qué voy a hacer si me falta tu calor Y es que ya no queda nada en cada madrugada si no estás aquí No sé qué voy a hacer sin ti No sé qué voy a hacer si se pierde nuestro amor Solo escucha al viento decir lo cierto Regresa a mí No sé qué voy a hacer sin ti 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 Ya no soy yo desde el momento en que te he perdido La luz de la mañana despierta conmigo Vuelve por favor Te necesito aquí Conmigo